hola qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube ya sabes ya sabes que siempre voy a estar aquí haciendo unos vídeos distintos unos vídeos diferentes y hoy vamos a hacer algo especial ayer 8 de marzo ha sido el día internacional de la mujer así que es feliz día a todas las mujeres a nivel mundial y decidí elegir a una mujer hoy para hacer una revisión porque el día de ayer justo en el día internacional de la mujer publicó un vídeo muy especial que se llama faldita hoy vamos a revisar el vídeo de esta cantante leslie show pero antes ya sabes que no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube y activar la campanita para que siempre te lleguen notificaciones del vídeo ya lo sabes además me puedes seguir en instagram como arroba r del carpio efe a empezar a revisar un poco el vídeo de esta cantante leslie show empecemos señores a ver a ver primero lo primero me pareció súper nice o sea leslie show ya se nota totalmente diferente distinta es como acá como que camina así a lo diva no con la cabeza al costado aquí doblada y dice hola cómo estás soy yo leslie show rubia despapanante y han visto el maquillaje que le han hecho o sea se ve como que súper o sea normalmente ella siempre se mantiene los ojos los ojos negros negros me imagino que es por un tema que ya siempre ha sido ella ha sido rockera no pero ahora le han hecho un maquillaje es súper suavecito y a mí me encanta ahora lo que yo me pregunto es qué hace leslie show tan regia rubia maquillada con una falda enorme porque yo no creo que tú estés en la calle en una zona no tan bonita una zona algo brava por lo que veo por por el ambiente bajando las escaleras y viaje viaje o sea baje de las escaleras regia no yo no o sea tú que me estás mirando irías evidentemente a una zona así brava y te pondrías así unos zapatos unas sandalias amarillas ojo vas a ver que las mismas sandalias las mismas sandalias vas a verlas más adelante pero miren esa faldota que se ha puesto pero yo no entiendo por qué por qué por qué el show ahí está como que una zona horrorosa no una zona brava debe ser bajando las escaleras seguramente haya ido a visitar a una prima una vecina algo ahora lo que yo me pregunto es qué hace leslie show en el mercado o sea que hace leslie show en el mercado yo me imagino a mi mamá me imagino a mi abuelita mi tía mi prima yendo al mercado a comprar las verduras y las frutas para comer pero que hace leslie show yendo al mercado y regia no sea con esa falda o sea imagínate imagínate yendo tú al mercado con unas sandalias de taco 12 amarillas una faldaza maquillaje rubia así y caminas así de los más normal ahora yo me pregunto que habrá ido a comprar el mercado leslie show y eso es lo que yo me pregunto ahora esa cara del señor es esa cara me sorprende porque es como que la mira del show así como como un pollo a la abraza no o sea ese señor no sé si será casado si será soltero si será divorciado pero de que le tiene unas ganas a leslie show le tiene unas ganas ahora si se han dado cuenta retrocediendo un poquito leslie show aparece con bailarinas yo me pregunto dónde habrán quedado sus bailarines porque ella siempre salía como que con bailarines hombres y así fortachones que la cubrían y solamente eran dos todos los conciertos las presentaciones que ella que ella ha hecho salen dos pero ahora me ponen una gran cantidad de bailarines bailarinas mujeres regias ella con unos vestuarios increíbles y leslie show me sale con unos aretotes inmensos así como como los incas usaban en la que hay época y está flaquísima y esto citó ahora ha bajado de peso no pero creo que ya ha bajado tanto de peso que se ha bajado todo todo o sea me entienden no sea todo 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 y si abre ese pic esa pitita o sea no sé los los hombres mañosos pueden empezar así para la faldita como que me gusta porque está como que colorida no ahora tú no irías a esa zona a un barrio así vestida como leslie show o sí ojo en esta parte es donde entran los hijos de ricardo montaner para yo me pregunto cuál cuál ha sido la razón de invitarlos al vídeo a los hijos de ricardo montaner creo yo que es para no sé para que los seguidores de ellos ahora yo me pregunto no que hacen ellos en el vídeo de ley y si hablamos de la faldita será porque quieren más seguidores será porque sony music está tratando de juntar artistas que ya tienen peso con otros que están comenzando y que están surgiendo con el objetivo de llegar a más gente yo creo que es lo segundo no sé qué ustedes opinan vieron la cara vieron la cara del chico o sea leslie show está en el mercado regia ella no y atrás hay una enamorada con su enamorado y el enamorado tú querías o sea si estás tú con tu enamorado evidentemente lo mandas bien lejos no pero la chica creo yo que lo ha estado ahora los fondos que han puesto en cada escenografía me encantan o sea desde desde eso de esos de colores celeste rosado hasta esas de pajita o sea todo está perfectamente hecho no por qué por qué o sea por qué está todo tan perfecto no la luz de los colores las bailarinas si ustedes hacen stop en el vídeo van a darse cuenta que las bailarinas todas tienen las piernecitas a la misma simetría es como que todos son perfectas pero el hecho que sean perfectas no significa que hacen que leslie show brille menos no porque al contrario ya brilla más seguir viendo ahora si se dan cuenta o sea el vídeo ha sido grabado en cuba y a leslie la han puesto como se usaba en cuba no sé si estoy en lo correcto si estoy mal por favor les pido que me corrijan en los comentarios pero le han puesto aquí un lazo en la cabeza me encanta porque ese ese y le han puesto un topcito y a leslie a yo creo que la la próxima vez cuando te pongas el topcito que te pongan puso dos medidas no sea algo porque como que ahí ya ya o sea me entienden no ahora está bailando con los dos chicos pero si se dan cuenta empieza a bailar con uno y luego se va pegando al otro no vamos a vamos a mirar a ver ahora si se dan cuenta leslie show se pone a bailar con uno y el otro como que fuchi fuchi no sea el otro ya me voy pegando así me voy poniendo así como que de costado y el chico mira no se mira el cielo o sea creo para concentrarse para que ustedes saben están en grabación en pleno entonces como que si ellos como que empiezan a juntarse es como que les he dicho acá y el chico allá entonces el chico no sabe que hacer entonces mira al cielo y dice que cabe que cabe que creo yo no y el otro está totalmente alejado o sea el otro ya que se vaya del video el otro ya que no exista ya que ya que que se retire que se retire que se vaya ya no está de más ya está de más a ver ahora pese a que el otro cuando cantaba leslie show estaba así detrás atrás así moviéndole bailándole el otro chico cuando le toca cantar a él que no sé su nombre ya pero cuando le toca cantar a él leslie show está como que a un costado dice ok termina de bailar ya por favor termina de cantar tu parte ya que no pienso acercarme a ti o sea bueno y si se percatan algo tiene la leslie show tiene las mismas sandalias con la que aparece en casi todo el video o sea no sé si le faltó canje de sandalias porque la otra escena como que usa la misma ropa anaranjada pero se pone un tul no es cierto a ver vamos a ver eso es lo que yo les digo ven se dan cuenta es como que usa toda la misma ropa solamente se pone un tul rosado que combine con el fondo evidentemente evidentemente y ese fondito oye recién me percató de esto bueno ya y ese fondito combina perfectamente con el tul que se pierde pero son las mismas sandalias y la única diferenciación aparte del tul son los lentes que se pone pero de verdad que me gusta me gusta esa escena porque como que te lleva a otra dimensión desconocida a ver y o sea lo que yo puedo entender aquí de esta parte es ya ok lesly show es una chica andrógena de otra dimensión está en una dimensión pink y de pronto se le quedó el carro no tiene gasolina y sale del mundo andrógeno para echarle gasolina a su carro cuál es el sentido de ponerle un auto y una gasolinera en ese vídeo no no entiendo cuál es el sentido del mercado o sea lo que puedo entender es ya lely show está en el mercado comprando frutas un viejo un viejo mañoso la ve con ganas de de tener algo con ella y de pronto ella se vuelve andrógena y de pronto se le acaba la gasolina y está esperando que alguien venga y le ponga gasolina al carro o que está esperándolo ahora esta parte de aquí ese sonido me parece súper buena así bien chévere porque como que es motivante como que bien bacano tan 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 ahora yo lo que quiero entender en el vídeo todavía no me queda muy claro es ya ok ella está en la gasolinera esperando que venga el señor para que le eche gasolina a su carro y dejó las luces prendidas eso significa para que la vean no por la faldita o por qué o sea está esperando que venga y ahora y ahora hace así para mirar a ver que si bien el grifero porque creo que yo que el grifero no 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 iba a trabajar está esperando que le eche la gasolina al carro pero le hubiera llamar ese señor que la mira como pollo a la brasa a ver quizás ahora en esta parte de aquí creo que son y music quiere poner a todas sus artistas como muñequitas así de porcelana yo también como muñequitas de porcelana no porque talía también hizo su vídeo eres lindo pero bruto no y salía ella como igual entonces ustedes se van a ver el vídeo de talía es algo similar no ahora le está poniendo solo mira y no toque obvio pues después de haber bailado y todo el rollo durante todo el tiempo y solamente a uno y no bailándole a los dos le dice a cuidado a cuidadito solo mira y y y y y y y y el otro el otro de uno de los hijos de ricardo se estaba retrocediendo así ya triste ya abatido no porque ya no le dio bola entonces y por el otro lado me encanta porque los vestores de lilly son increíbles esa falita anaranjada que se ve todo muy bien cuidado o sea que no que no se ve no o sea se da a notar pero me encanta o sea me encanta porque el vídeo está o está puede competir a nivel internacional así que un check ahora yo me pregunto en esta parte si lilly shows haber aprendido la coreografía no porque si se dan cuenta todas las modelos las bailarinas perdón están como que mueren se bailan y todas las y la faldita y ya suficiente entonces creo yo que como que bueno no importa no a mí una vez me dijeron si no te sabes la coreografía por lo menos muestra actitud no entonces si ella lo está mostrando bueno amigos eso ha sido todo el día de hoy con este videazo de verdad felicitar a la gringa Lesslie Show porque nos está dejando en alto en nombre de Perú no es tiene actitud es bonita o sea no 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 es porque sea fea no no es bonita es bonita es mi opinión si no les gusta pueden comentar en el vídeo o sea si no les gusta canta bonito se le ve dotes de artista lo apoya Sony Music o sea quiero felicitar porque de verdad Lesslie Show nos está dejando muy bien al Perú aplausos señores muy bien ahora sí bueno chicos eso fue todo el día de hoy espero se hayan divertido con este vídeo si ustedes piensan y opinan igual que yo entonces los invito a que comien comenten en el vídeo cuál es su opinión que les pareció ya escucharon la faldita si no la han escuchado todavía vayan a verla ahí voy a dejar el click voy a dejar el link para que vayan en abajito abajito voy a dejar el link para que vayan a ver la faldita y ya sabes no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y activa la campanita para que siempre te lleguen notificaciones notificaciones quiero decirles que no te olvides de ir a mi Instagram que es arroba R del Carpio F para que me sigas y estemos siempre en constante comunicación y además quiero agradecer por supuesto a Smile Body por siempre estar conmigo cuidando mi belleza mi cacharro mi cara mi rostro mi face y también quiero agradecer a quien cuida mi salud bucal gracias Ortodoncia Mare Loli gracias también a RDCTV tu canal digital y gracias a todas las empresas que me apoyan ya sabes nosotros nos vemos en una próxima oportunidad eso ha sido el vídeo el día de hoy nosotros nos vemos chau